Esta semana el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó con el apoyo de los nueve regidores el cartel de licitación que dará luz verde al cementado de cerca de dos kilómetros entre el Liceo Rural, El Jardín, Campamento Vargas, todo esto en la zona de Parmo. Que gracias a la diligencia de este Consejo Territorial, la Junta Directiva de Inder como tal y el agradecimiento puntual a don Arius Regidor pues ya tenemos en nuestras arcas 300 millones de colones para iniciar pronto las labores de cementado de al menos dos kilómetros en el sector de Campamento Vargas, distrito Páramo como tal de beneficio para las asociaciones productoras y las organizaciones comunales de acá de este sector parte alta. Este proyecto vendrá a beneficiar a todos los vecinos de esta zona y los estudiantes que recibirán lecciones en el Liceo de esta localidad.